Es una nueva serie que salió justamente la semana pasada de Star Plus y es basada en la historia de Pamela Anderson y Tommy Wiseau. Para quien no lo conozca, bueno, una fue una actriz que salió, su personaje más popular fue en Baywatch. Y Tommy Wiseau es el baterista de la banda de Multicrew, que tiene su película, para que también no conozca esa banda, tiene su película en Netflix, The Dirt creo que se llama la película. Bueno, básicamente se basa en lo que ellos pasaron cuando se hizo popular su video sexual. Ellos tenían un video privado que una persona robó y lo distribuyeron masivamente por internet. Entonces se volvió súper popular en una época que el internet no era como paraíso, se podría decir. De hecho, lo vendían en cassettes y se volvió súper popular y ya todos hablaban de eso. De eso se trata la serie, son cinco episodios. Sí, son cinco episodios de una hora cada episodio. Seguramente van a ser otra temporada, pero no se ha confirmado nada por el momento. Y pues básicamente es eso. Para no alargarla, lo que pasa es que son tres personajes. Es Pamela Anderson, Tommy Wiseau y otro personaje que es el carpintero, que es el que provoca todo este problema. El carpintero de hecho está protagonizado por Seth Roger, que lo hace bastante bien, lo hace muy, muy bien en la película. Digo, en la serie. Pamela Anderson está protagonizada por Lily James y Tommy Wiseau por Sebastian Stan. Han salido en otras series y películas. Pero la neta, este Seth Roger lo hace muy bien en la película. Nada que ver con los demás capítulos. No son capítulos. Nada que ver con los demás personajes que ha hecho en otras películas. Este, básicamente lo que pasa es que Tommy Wiseau le despidió a este carpintero y no le paga su, lo que le debe, que eran como nueve mil dólares. Lo despide y él se, por venganza, se roba su caja fuerte donde tenía relojes, armas, drogas, cosas así. Y entre ellas había justamente este video. Y el carpintero era un ex trabajador de la empresa sexual, o bueno, de la pornografía. Y empiezan a distribuirlo. Se hace un morlote así, cabroncísimo. De hecho, es un problema que nunca pudieron resolver ellos porque se les salió de las manos. O sea, cuando intentaron agarrar a uno, pues ya se dieron cuenta que otras 20 personas ya estaban haciendo copias y lo estaban vendiendo. Está muy buena. De hecho, ves la desesperación de los tres personajes. Cada uno por su lado, obviamente. Y ves cómo va funcionando. Estos personajes, justamente. Está muy, muy buena. Es una serie muy adulta, la verdad. No es como para ver con toda la familia. De hecho, está repleta de sexo, está repleta de drogas, está repleta de groserías. No es como para ver con toda la familia en la sala. Pero sí es una muy buena serie. Son cinco episodios nada más. Seguramente la van a alargar. Porque termina en un punto donde van a hacer un juicio. Y ahí justamente termina. Esto no es spoiler, porque es basado en hechos reales. Y se ve bastante rápido. Yo la vi en dos días. Los cinco episodios. Y es producida por Star Plus. Oye, pero ¿no es el Tommy Wiseau el que salía en esa de The Starter? Bueno, de la película de The Starter Artists. El que está basado... El que hizo esa película, la peor de la historia. ¿Cómo se llama? No, él se llama Tommy... No, él no se llama Tommy Wiseau. ¿No es Nicky Six? No, Nicky Six es el que murió de sobredosis. Este... Ahorita te digo cómo se llama. Creo que no es Tommy Wiseau. Ahorita te digo cómo se apellida. Pero sí es Tommy. Sí es Tommy. Porque la serie se llama Pam y Tommy. Justamente. Ahorita te... Tommy Lee. Tommy Lee. Tommy Wiseau sí es el de Disaster Artist. Qué güey. Tommy Lee es el de Multicrew. El baterista. Sí. Sí. Conozco. Es demasiado raro. Porque el apellido de Wiseau es el del... El del... El del... El del Room. El del Room, exactamente. Sí, es Tommy Lee. Tommy Lee. Tommy Lee y Pamela Anderson. ¿En qué año se difundió su video? No, en 1900... Cuéntate, te digo. En 1995. Todavía no estaba en la ley Olimpia. Y no, no, no. Duraron ellos creo que tres o cuatro años juntos. Dos como casados. Y este... Ya después de eso se pararon. Hay un buen de entrevistas. Apenas estuve viendo. Y hay un buen de entrevistas así. Fellonas. Donde como Tommy era básicamente drogadicto. Y alcohólico. O sea, en realidad. Y no te lo pintan de otra forma. De hecho te lo pintan así. Siempre todo el tiempo está tomando. Todo el tiempo está fumando. Todo el tiempo está drogando. Este... Hay unas escenas donde sale la banda de Multicrew. Curiosamente lo hacen muy mal. Bueno, son unos personajes que no importan obviamente. Porque la historia es de Pamela y Tom. Pero... Y del otro vato que es el Roger. Pero... Este... Pues está buena. Es una buena serie para ver en Pamela. Digo, para ver en Pamela. Para ver solo. Suena bien. Le pasó algo. Le pasó lo similar al actor Colin Farrell. No sé si lo conocen. Es el que salió en... En la langosta del lobster. Y la otra esta de... Bueno, luego lo buscan. Pero el caso es que era muy famoso. Era, ¿no? Porque ya no. Pero ahora es como cine independiente. Y ese señor, en ese momento, pues era un chavo, ¿no? Tenía unos veintitantos años. Y tenía una novia negra que era así como tipo supermodelo. Tipo Naomi Campbell. Y nada, que la chica se cabronó porque él la cortó. Y entonces ella difundió un video de VHS. O sea, imagínate, VHS. Y resulta que también le ofrecieron un montón de dinero para poder venderlos en los moteles. Y esa clase de cosas. Y eso, bueno, porque en aquel entonces no era muy fácil entrar. Bueno, que en internet. Para empezar, mucha gente tenía computadora. Y después, la poca gente que tenía computadora, era difícil encontrar ese tipo de contenido, ¿no? En internet. Y nada, cuando ya en los dos mil había una buena red. Y ya estaban todas estas páginas porno. Pues ahí lo filtraron. Y se pasaron como cinco o seis años de litigio legal. Y no sirvió de nada. Porque al final el video se hizo viral. Y de hecho, hasta el día de hoy lo puedes encontrar. Entonces, y muy fácil, ¿no? O sea, yo digo que cuando eso pasa. Y que le ha pasado un montón de gente. O sea, las Kardashian también. Pues hay que sacarle provecho. Ya no vale la pena, ¿sabes? Como perder tu tiempo y tu dinero para demandar a alguien. Mejor hazte famoso y cobra por él, ¿no? Bueno, yo es lo que haría. Se le creó una marca de condones. Es momento de brillar. Exactamente. Sí, sí, sí. Este. Está muy cool el tema, en realidad. Y, de hecho, yo estaba leyendo que, pues, la neta, sí. Ellos sí sufrieron por eso. Porque Pamela Anderson justamente estaba como alzando su carrera. De hecho, le iban a dar una serie para ella solita. Como en el universo de Baywatch, pero para ella solita. Y, pues, estaba alzando su carrera, ¿no? A Tommy Iguazú le valía madres porque él ya había vendido 600 mil millones de álbumes, ¿no? En todo el mundo. Y, de hecho, a él no le afectó. O sea, al final de cuentas, él era un rockero, ¿no? Y qué importa si sale un video sexual tuyo siendo un rockero en esa época, ¿no? En realidad hasta te ayuda. Bueno, pero tampoco es como que Pamela Anderson fuese una actriz. No, no, no. Pamela Anderson se hizo famosa por las tremendas tetas que tenía. Es la neta. No seamos internos. Pero, bueno, sí tienes razón. O sea, cuando algo así pasa, pues nadie te baja de Chica Playboy, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad no es como que Weta hubiera ganado el Oscar, no. Pero tiene la pinta, ¿no? De Chica Playboy. Sí. Es que lo fue. ¿Lo fue? Ajá. Pero su carrera pues iba alzando un poquito. Está chido ese tema y, pues, básicamente es eso. Y también está padre el tema de Seth Roller. De cómo van acabando un poquillo con ellos, ¿no? Está buena la serie. Está muy entretenida, la verdad. Y pues no te deja nada. De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast que decía, ¿y tú viste ese video? Porque es un video muy popular, ¿no? Y este... Pero pues la serie no te deja nada de curiosidad de que verla porque tiene escenas mucho más fuertes. Este... O sea... Y con mejor calidad. Exacto. Tiene escenas muy fuertes en ese sentido. Entonces, pues sí. No te deja nada de curiosidad de ver ese video en específico. Veanla. Está en Star Plus. Original de Star Plus. Y vale completamente la pena. Si no sabe nada del universo de The Deer, digo, de Multicrew, o de Palmele Anderson, pues vea Maywatch. Yo también vea The Deer, que es la película de Multicrew. Tiene escenas de marcarita de tarpita de tarpita de tarpita de tarpita de tarpita de tarpita. ¡Gracias! Gracias por ver el video.